Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino. Pero nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, si yo te quiero, con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino. Escucha nena, nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No, no es falta de cariño, si yo te quiero, con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. Mira nena, mamacita, te digo adiós. Lo que te quiero, y al tener yo que partir, no me quiero. Te digo adiós. Que yo te quiero, que yo te adoro, que te amo tanto, no quiero decirte pa' ir. Te digo adiós. Te digo adiós. Te digo adiós. Gracias.